Humor canino, mira como Sonia Silvestre ha disfrutado cantidad, una peta seguramente le va a encantar este paso de comedia y Nadia hoy ha disfrutado muchísimo la rutina que le han asignado. Señores, vamos a disfrutar ya de nuevo de Sonia Silvestre, esta vez con la cantante llorada Ana María Pereira. Ana, ¿qué prepararon? Antes decir que el concierto va a ser el próximo domingo 13 de noviembre a las 5 de la tarde. 3, 3, 3, 3, 3, 3, me estoy diciendo, ah ok, pero dije 3, dije 3, va a estar Ania Linares, Sonia Silvestre, ¿qué más? Y Fausto Rey, y Fausto Rey, ¿qué prepararon? Bueno, el sello, ella tiene muchísimos éxitos, pero el sello de Doña Sonia es, gracias Doña Ana María, ¿por qué llora a la tarde? ¡Wow! ¿Qué tema ese? Porque llora a la tarde, su llanto, en tristeza el camino Porque llora teniendo belleza del sol y la flor Porque llora a la tarde sabiendo que existe otro día Y alegría después de tormentas y días de sol Porque llora a la tarde en el río Salpicando su lecho Porque llora gritándole al viento Y si hay dolor Si la tarde ya sabe que alguien se llevó mi cariño Y comprendo que también la tarde soy yo sea de amor La tarde está llorando y es por ti Porque ve la soledad en mi camino La tarde entristeció junto conmigo Y yo preciso de esta tarde como abrigo La tarde está llorando y es por ti Ella sabe que tu amor me ha abandonado Tus pasos van perdiéndose en la nada Y esa lluvia moda mi alma destonada La tarde está llorando y es por ti Porque ve la soledad en mi camino Porque ve la soledad en mi camino La tarde entristeció junto conmigo Y yo preciso de esta tarde como abrigo La tarde está llorando y es por ti Ella sabe que tu amor me ha abandonado Tus pasos van perdiéndose en la nada Y esa lluvia moda mi alma desolada La tarde está llorando y es por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!